...allí, fiscal, vamos con usted. El fiscal también pareciera que forma parte del programa porque siempre sale a esta hora. Fiscal, vamos con usted, adelante. Buenos días, tengan todos ustedes, pueblo de Venezuela. El Ministerio Público, el día de hoy, tal como lo hace de manera periódica, quiere informar a la comunidad nacional, a nuestros usuarios, a los ciudadanos y ciudadanas que tienen a bien recurrir a nuestras sedes en todo el territorio nacional, rendir un balance y una información importante en torno al combate, a la lucha firme y permanente, en este caso, contra los delitos de extorsión y secuestro. Recordemos que el Ministerio Público, según nuestra Constitución, lidera la acción penal, está en nuestras manos, en los fiscales, nuestros abogados y equipo, combatir graves delitos, como se sabe, corrupción, narcotráfico, delitos comunes, violaciones de derechos humanos, etc. Y por supuesto, pues, este delito importante, que muchas veces afecta a tanta familia venezolana, tiene que ser no solamente severamente perseguido y sancionado, sino que también ejemplarmente visibilizado para prevenir acciones tan terribles como la de la extorsión y la del secuestro. En este caso, quisiéramos presentar cifras importantes en esta materia. Por ejemplo, nosotros, en este periodo de gestión pública, que lleva dos años aproximadamente, un poco más de dos años, han ingresado 5.157 casos relacionados con esta materia, con extorsión y secuestro. Se han presentado 1.871 imputaciones y 1.026 acusaciones, una cifra récord que revela, de parte de nuestra institución, la persecución penal en contra de este flagelo. Igualmente, tenemos 3.478 personas acusadas. Repito, hay una trama, en las tramas no solamente hay una persona, pueden aparecer 2, 3, 4, vinculadas a esas tramas de extorsión y secuestro. En este sentido, repito, tenemos a 3.478 personas acusadas desde que llegamos acá al Ministerio Público en agosto del año 2017. Y de ellas, 2.159 personas están efectivamente privadas de libertad en tanto tribunales de la República y el propio sistema de justicia ha acordado la responsabilidad de los mismos en estos eventos. Quiero destacar que dentro de estas cifras aparecen 559 funcionarios, agentes del Estado, funcionarios públicos, etc., vinculados a estos casos de extorsión y secuestro, de los cuales 372 se encuentran privados de libertad. Es decir, este Ministerio Público no discrimina entre un ciudadano común incorriente o un funcionario que investido en autoridad mansilla su propia institución, su propia labor, porque en vez de proteger al ciudadano, lo que hace finalmente es agredirlo, atacarlo. Contra ellos, obviamente, también todo el peso de la ley. Quisiera colocar, por ejemplo, algo emblemático. Siempre colocamos ejemplos emblemáticos. Caso de secuestro y homicidio, que conmocionó en su momento la opinión pública, ocurrido en octubre del año 2015 contra el ciudadano Lorenzo Figuera Martínez. Fue interceptado por varios sujetos quienes, portando armas de fuego, lo privaron legítimamente de su libertad en la carretera del Junquito. Los captores lo obligaron a llevarlo hasta su residencia, donde sometieron a su madre y procedieron a robar electrodomésticos, ropas, etc. De allí se retiraron, llevándose a Figueira y dos vehículos. Los plagiarios se comunicaron con su hijo, exigiendo una cantidad de dinero para liberarlo y armas de fuego. Labores de inteligencia permitieron dar con el paradero del automóvil robado en Petari, tras una persecución, se logró detener a tres implicados quienes tenían consigo pertenencia del secuestrado y un arma de fuego. Aunque estos detenidos tenían comunicación con quienes retenían a secuestrados, no fue posible dar con el paradero del mismo, quien luego fue lamentablemente asesinado por sus captores. Pero las investigaciones continuaron y se logró capturar a otros dos de los implicados. Y lo interesante, importante dentro de esto, lamentable, son las condenas. Se logró la condena el pasado 29 de agosto de uno de los detenidos en el primer grupo condenado por el delito de secuestro, robo agravado de vehículo, automotor y porte ilícito de arma de fuego a cumplir una pena de 28 años y 10 meses, casi 30 años. Mientras que los otros fueron sentenciados igualmente por aprovechamiento de las cosas provenientes del delito a cumplir penas de cuatro años de prisión. Dentro de lo que estoy aquí reseñando, ¿qué es lo importante que tiene la opinión pública que asumir? Que este Ministerio Público siempre va a estar atendiendo las denuncias. Yo hago un llamado a todos los que me oyen y me están viendo en este momento a que no tengan temor de hacer las denuncias porque efectivamente en nuestras oficinas, en todo el territorio nacional, estamos prestos no sólo para investigar y atender a las víctimas, sino acompañarlas en su denuncia desde el principio hasta que haya la condena final. En cualquiera de los delitos que hemos aquí durante estos meses y estos años ido mencionando, delitos, repito, de homicidio, de violaciones a derechos humanos, de extorsión, de hurto, etc. Porque esa es la labor que hace firme el sistema de justicia en Venezuela. Que no haya impunidad. Esa es la principal señal que este Ministerio Público lanza al país y a la nación. Que no haya impunidad. Que haya efectivamente justicia, con sanción, obviamente, pero también rendir las cosas positivas que estamos haciendo para que el sistema penal venezolano vaya humanizándose. Y en ese sentido, quiero informar que luego de la mesa de trabajo que se realizase acá en la sede del Ministerio Público, hace apenas una semana, donde participaron, junto con nosotros, el presidente del TCJ, Michael Moreno, el ministro de la Defensa, Vladimir Padrino López, los directores de todos los cuerpos policiales de carácter nacional y, igualmente, los otros miembros del sistema de justicia, el defensor del pueblo, Alfredo Ruiz, la defensa pública, etc., ya se está rindiendo frutos de esa mesa de trabajo. Puesto que se han realizado tres jornadas, una en la zona 7 el día de ayer, para el descongestionamiento de los centros de estaciones de policía. Puesto que no deben ser lugares de reclusión formal. Y estamos haciendo un trabajo muy importante que va, repito, como el que mencioné el día de ayer, en la zona 7, en Boleita, también la semana pasada, si estuvo en el 6 CPC, vamos a seguir en la Guardia Nacional hasta llegar a las policías estadales y municipales con el objetivo de acelerar los procesos judiciales, no solamente de descongestionar las estaciones de policía donde no debieran haber privados de libertad de manera permanente, sino transitoria, sino humanizar también, y ese es nuestro objetivo, el sistema penal venezolano. Y hacia allá vamos, y vamos, obviamente, a ir poco a poco informando con cifras de estas importantes mesas de trabajo que hemos instalado la semana pasada. Y ya para terminar, no podía, como defensor de derechos humanos que hemos sido durante todos estos años, dar nuestra solidaridad al pueblo de Chile que hoy está siendo asediado, hostigado, asesinado por los pinochetistas de ayer y de hoy. Nunca debemos olvidar que Piñera es un pupilo estrella de Pinochet. Él mismo lo ha dicho públicamente. Y no podía ser de otra manera que durante cinco días de toque de queda un presidente que asimismo amenazó con bloquear navalmente a Venezuela, venir a bombardear a Venezuela, vean usted tamaña de fachatez, en su propio país no ha podido ni siquiera durante estos días darle paz a niños que hemos visto maltratados, apaliados, perseguidos, escolares, menores de edad. Y las cifras son dantescas. En apenas cinco días de toque de queda criminal que recuerda las peores épocas de la dictadura del cono sur, hemos visto cinco mil detenidos, diecisiete asesinados. Y se habla ya de dos ciento veintiún desaparecidos, pero lo más grave ante el silencio cúmplice de la OEA. ¿Dónde está la OEA tan llamada a perseguir a Venezuela, a sus autoridades y a su pueblo, a promover sanciones? ¿Dónde está Almagro? Vergüenza debieran darle de que han ocurrido estos eventos criminales en Chile y no han dicho nada. ¿Qué ha dicho la señora Bachelet, chilena y que fue presidenta en esa nación? Nada. Un tibio mensaje que lo que da es vergüenza ante la actitud sátrapa, criminal de Piñera que emula, imita a Lenín Moreno. Vimos también cómo en Ecuador en pocos días las cifras de muertos llegaron a casi diez y de heridos porque quieren imponer a sangre y fuego un paquete neoliberal. Allí sí no hay OEA, ahí sí no hay Grupo de Lima, ahí sí no hay Almagro, ahí sí no hay Bachelet, ahí no existe nada. Es de verdad vergonzoso ver estas acciones en una época como la nuestra donde incluso vean ustedes la fiscalía ya en Chile tan llamada muchas veces a amenazar autoridades venezolanas, cinco mil detenidos en apenas unos días. Bueno, y esto pareciera que no tuviera fin porque el propio presidente Piñera ha dicho que le declaró la guerra a su propio pueblo. Hacemos ese llamado de atención, esa conciencia porque son muy prestos globalmente los medios y los organismos multilaterales a criminalizar a Venezuela, a mentir, a hacer fake news, pero en estos hechos reales no dicen nada, callan absolutamente y ocultan a las víctimas y si no, no ponen los nombres de las víctimas, de los niños, de los menores de edad que han sido vilmente asesinados. No podíamos pues el día de hoy dejar de dar este mensaje bien contundente de solidaridad con el pueblo chileno y de rechazo a la represión asesina que allí está reinando para que el mundo detenga estas acciones que avergüenzan a la democracia de América Latina. Cuando vayan ustedes a ver la paja en el ojo ajeno véanse la viga véanse la tonelada de madera de hierro que los ciega y los convierte en los peores discípulos de Pinochet de Videla y de todos aquellos sátrapas que bañaron de sangre el cono sur en los años 70. Muchas gracias.